Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios te bendiga, esperamos como iglesia que te encuentres bien y que puedas aprovechar este momento junto a nosotros de poder cantar a Dios. Hay un versículo que se encuentra en Isaías, capítulo 25, versículo 1. Dice, Señor, Tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Los planes de Dios son fieles y seguros hacia nosotros. Este es mi deseo, honrarte a Ti. Con todo mi ser, te adoraré, con todas mis fuerzas, yo te alabaré. Yo te alabaré, con todas mis fuerzas, yo te alabaré. Eres Tú, y mi adoración, eres Tú. Puedes decirle al Señor ahí desde tu mar. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Mientras hay aliento en mí, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dile a Dios. Dios, haz tu amor para mí. Y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Aún en mis temores confiaré. Refugio encuentro en la fe. En la intimidad te hallaré. Refugio encuentro en la fe. Gracias, Señor, porque sin duda eres Tú quien guarda nuestra barca, Señor. Podrán venir tormentas, Señor, podrán venir, Señor, grandes mareas Pero si tú estás en nuestra barca, no hay nada que temer Por eso podemos confiar en ti, Señor Gracias, gracias, Señor Te invito a que puedas cantar una vez más este coro para terminar este tiempo de alabanza En tu nombre, Señor Aún en mis temores confiaré Confiaré Aún en mis temores confiaré En la intimidad te hallaré Refugio encuentro en la fe Yeah Amados hermanos y amadas hermanas Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad Y quisiera saludarles en el amor y en la paz del Señor Jesucristo En esta hora en que se nos ha pedido una reflexión bíblica Quisiera empezar orando al Señor Y luego ir a la escritura en el Salmo 91 Y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 3 Amado Padre, en esta hora le damos a usted gracias por su misericordia Y por su grande amor, Señor, con quien nos ha cobijado Sabemos que esto es producto de su gracia y de los méritos del Señor Jesucristo Por eso en esta hora, Señor, también queremos reconocer Todo lo que tú hiciste Lo que haces y lo que harás, Señor Reconocemos que Todo lo bueno viene de lo alto Del Padre de las luces Quien no sufre sombra de variación ni mudanza alguna, Señor Por eso, si tú lo hiciste ayer Y lo haces hoy, también lo harás mañana Por eso, en esta hora Queremos decirte que te amamos y que necesitamos Y te damos gracias, Señor Por la provisión Por la protección Y por la bendición Que tú nos entregas permanentemente Agradecemos Su presencia, Señor Y que usted Anhele tener comunión íntima con nosotros, Señor Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza Y en esta hora Bendecimos a cada hermano, cada hermana Que está Observando esta grabación Y pedimos que usted sea bendiciéndole, Señor Si hay alguna hija suya Algún hijo suyo enfermo Sea usted Tocándole con ese Poder, Señor Y sanándolo Si hay alguien En carencia, Señor Sea usted Proveyendo, Padre amado Y multiplicando esa despensa Si hay alguien, Señor Que está en Sozobra Sea usted Auxiliándolo, Señor Y fortaleciéndole Pedimos en esta hora, Señor Que usted nos guíe a través de su palabra Y nos dé, Señor Una palabra del tamaño de nuestra hambre Y un milagro del tamaño de nuestra necesidad Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús Amén Quisiera invitarles a leer lo que dice el Salmo 91 En el verso 1, 2 y 3 La escritura en el nombre del Señor Jesucristo Dice lo siguiente El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Y continúa allí señalando bendición tras bendición Y mostrándonos un Dios que tiene todo poder Y que todo lo sabe y está en todo lugar Y claro cuando pensamos en este hermoso Salmo Nos damos cuenta de que en general El Salmo 91 es un texto que ha iluminado el caminar De centenares, miles, millones de hijos de Dios En toda época, en toda nación Y en todo lugar Por eso es que algunos han señalado que Este Salmo es la más grande posesión Que tienen los santos Otros han dicho Que este Salmo es como un manantial A través del cual fluye La fe en su máxima expresión Y otros han dicho de que El Salmo 91 Revela El amor eterno de Dios En un tono sublime Por eso es que en muchos hogares La Biblia permanece abierta en el Salmo 91 Más ustedes y yo sabemos Que es mejor tenerla albergada en nuestro corazón Que abierta encima de un mueble Pero quiero denotar la importancia Que se le da al Salmo 91 Y es por la bendición que genera Y claro cuando nosotros estamos viviendo Un momento especial En que buscamos protección Y buscamos refugio Las autoridades Producto de toda la situación Que se está viviendo Nos han dicho Bueno ustedes Quédense en sus hogares Refújense en sus casas Para evitar este mal Pero usted y yo sabemos Que hay un refugio mayor Mejor Que es el refugio en Dios Por eso es que Normalmente acudimos A esta expresión bíblica Que nos dice Que el que habita Al abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Y luego Viene Una serie de Bendiciones Que están allí Expresadas Por el Dios Que Nos Libra del lazo del cazador Por el Dios Que nos libra De la peste Destructora Por el Dios Que nos cobija Bajo sus alas Por el Dios Que nos protege Que nos libra De todo mal Que Nos aparta Del temor Y es que claro Nosotros sabemos Que hay un refugio mayor Por eso es que Tenemos la Hermosa bendición No solamente De permanecer Refugiados Para lo temporal Dentro de nuestro hogar Sino que para lo eternal Nos podemos refugiar En Dios Y En relación Al Salmo 91 Lo que no está claro Es quién es El escritor Algunos dicen Moisés Otros dicen El Rey David Pero aun cuando El escritor no está claro Nosotros tenemos Plena certeza De su autor Y su autor Es Dios Por medio Del Espíritu Santo Y eso Nos da la tranquilidad De nuestro corazón Que las expresiones Que están allí Dios Las ha escrito Para que usted Y yo Veamos Que tenemos Un Dios cercano Pero que tenemos Un Dios Con tanto poder Que no hay imposible No hay imposible Para Él Por eso es que quisiera Reflexionar En esta hora En relación A estos Primeros textos Para Señalar En primer lugar Que Dios A través De este texto Se nos muestra Como un Dios Cercano Es un Dios Que busca Compañerismo Busca Coinonía Busca Mantener Una comunión Íntima Con sus hijos Con sus hijas Por eso es que Él nos dice Que El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra De El Omnipotente Y luego Viene Una serie De bendiciones Que nos señala Por causa De estar Cobijados Abrigados En su presencia Y cuando El Salmo Expresa Que Nosotros Podemos Habitar Y luego Morar Nos está Haciendo Entender Que Él es un Dios Cercano Que no está Por allá Lejos Sino que Está Presente Pero además Que es un Dios Personal Y es un Dios Permanente Es personal Porque Él para cada uno Establece Un plan De vida Y mantiene Una relación Con cada individuo Con cada persona Pero además Esa relación Es permanente Usted Puede Permanecer En su presencia Usted puede Estar Tiempo Cobijado Al abrigo Del Dios Omnipotente Bajo Su sombra Es decir Es decir Cuando Usted Y yo Conocimos Al Señor Jesucristo Pasamos A tener La hermosa Posibilidad De habitar Al abrigo Del Altísimo Pero por Causa De habitar Al abrigo Del Altísimo Podemos Morar Quedarnos Allí Permanecer En su Presencia A diferencia De lo que Ocurría Con El pueblo Hebreo En el tiempo De la ley Donde por Causa De ser Hijos De esa Nación Tenían Acceso A este Refugio Más En el tiempo De La gracia Dios Amplió Sus Fronteras Y dijo Bueno Ahora Toda nación Todo pueblo Toda tribu Puede Venir A mí Pero eso Solamente En los méritos Del Señor Jesucristo Por lo tanto Cuando usted Le pidió Al Señor Jesús Ven a mi corazón Toma dominio De mi vida Te reconozco Como mi Señor Y Salvador Inmediatamente Inmediatamente Pasó A tener La posibilidad De habitar Al abrigo Del Altísimo Y luego Morar Bajo la sombra Del Dios Omnipotente Y cuando Hablamos De habitar Estamos pensando En que nos Refugiamos Nos Amparamos En un lugar Secreto En un dulce Refugio Pero Además Cuando habla De que podemos Morar Significa Que podemos Quedarnos A vivir Permanentemente En su Presencia Piense usted Que el sumo sacerdote En el antiguo testamento O en el periodo De la ley Tenía que esperar Un año Para sentir Y estar En su presencia Más Más Nosotros Por los méritos Del Señor Jesucristo Podemos Tener Acceso A su presencia Todos los días Es más Él nos invita A morar En su presencia Estar Permanentemente Con él Por eso Es que Él nos ha Prometido Yo estaré Con vosotros Todos los días Todos los días Y hasta el fin Del mundo No solamente El día domingo No solamente El día lunes Sino que Todos los días Pero también No solamente Los días buenos Que pensamos Dios está Conmigo Porque estoy Bendecido Sino que también Aquellos días En que estamos En carencia Aquellos días En que Estamos en soledad Más Dios nos dice Todos los días Todos los días Y probablemente Usted Y yo Podemos pasar Un día de carencia Un día de zozobra Porque él está Con nosotros Tan importante Es la presencia Y la comunión Íntima con él Que Moisés Que sabía De lo que significaba Comunión íntima Con Dios Le va A decir Estando en el asierto Con su pueblo Si he hallado Gracia En tus ojos Te ruego Que me muestres Tu camino Para que te Conozca Dios le responde Y le dice Mi presencia Irá Contigo Y te daré Descanso Y Moisés Le dice Si tu presencia No ha de ir Con nosotros Es mejor Que nos dejes Aquí Porque cuando usted Está en su presencia Sabe Que Dios Tiene Tanto Amor Tanta misericordia Que desea Que desea Compartir Momentos Con nosotros Momentos Con usted Por eso es que En esta hora En que Hay Una grave Surgencia Una grave Complicación En el mundo Producto De este mal Usted Usted Puede estar En un lugar Seguro Que es En la intimidad De su hogar Pero Al abrigo Del altísimo Morando Bajo la sombra Del omnipotente Y recibiendo La bendición De su padre De su padre Celestial La segunda cosa Que podemos Observar Es que En estos Versos Se nos muestra A lo menos Cuatro Cuatro títulos O nombres De Dios Y se nos habla Del altísimo Se Nos habla Del omnipotente Se nos habla De Dios Y se nos habla De Jehová Y lo que hacen Estos nombres Es revelar Atributos De Dios Que Nos muestran A un Dios En su Majestuosa Majestad Así es En su Majestuosa Majestad Es decir En su Máxima Expresión De potencia De soberanía De autoridad De señorío Por eso es que Es Un salmo Que Que nos Brinda Seguridad Puesto que Nos habla De un Dios Que tiene Todo poder Y eso es Hermoso Darse cuenta De que Ese Dios Todopoderoso En esta dispensación Ha querido Ser Nuestro Papá Porque Él ha decidido Adoptarnos En los méritos Del señor Jesucristo Y transformarse En alguien Cercano Que nos Protege Que nos Cuida Que desea Compartir tiempo Con nosotros Quien más cercano Que Su padre Y el padre Terrenal Es un Pálido Reflejo De lo que es El padre Celestial Él tiene Un amor Sublime Por sus hijos Y por eso es que Él Siempre Desea Lo mejor Para nosotros Cuando El señor Jesús Fue Consultado Que nos Enseñara A orar Él va a decir Cuando oréis Decid Padre Nuestro Que estás En los cielos Es decir Mostrándonos A este Dios Elohim Al Shaday Al Yabé Al Elohim Como Nuestro Padre El Dios Que todo Lo puede El Dios Que está En todo Lugar El Dios Que todo Lo sabe Aquel Que está Sentado En su Trono Es su Papá Y él Desea Compartir Tiempo Con usted Y nos Dice El que Habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo La sombra Del Omnipotente Y El Salmita Dice Y diré Yo Esperanza Mía Castillo Mío Mi Dios En quien Confiaré Y luego Vienen Las bendiciones Por eso Es que Es hermoso Poder Darnos Cuenta Que Que tenemos Un Padre Que todo Lo puede Y que Anhela Tener Comunión Íntima Con usted Y que usted Puede pasar Tiempo Tiempo Hermoso Con el Señor Cultivando Un Compañerismo Que Que está Sustentado Que está sustentado En el amor En la misericordia Y en los méritos Del Señor Jesucristo A modo de Conclusión Quisiéramos Señalar Que En el Salmo 91 Encontramos Nosotros Expresiones De Máximo Esplendor Poder Y misericordia De nuestro Padre Celestial Que Nos Anuncia Que Él Desea Que Caminemos Con Él Tal vez Como lo hizo Enoj Que Caminó Con Dios Y que Nosotros Caminemos Con Él Y Podamos Avanzar Y por Causa De Avanzar Y Caminar Con Él Morando Bajo Su Sombra Podemos Nosotros Tener Acceso A Bendiciones Y Él Nos Libra Del Lazo Del Cazador Nos Libra De la Peste Destructora Nos Cubre Con Sus Alas Nos Protege Nos Libra Del Temor Y Nos Llena De Bendición Ahora La Pregunta Es ¿Cómo Podemos Morar Bajo La Sombra Del Omnipotente O ¿Qué Debemos Hacer Para Permanecer En Su Presencia Bueno Podemos Hacer Lo Que Dice La Escritura Y Podemos Estar En Su Presencia Adorando Como Lo Hacía David Quien Por Causa De Ser Adorador Escribiendo Salmos Cantando Al Señor Y Adorándole Con Lo Que Él Hacía Pudo Vivir En En Tiempo De La Ley Como Si Estuviera En El Tiempo De La Gracia Podemos Mantenernos En Su Presencia Leyendo Y Meditando En La Escritura Como Lo Hacía El Apóstol Pablo Que Se Fortaleció En La Escritura Y A Tal Punto Que Él Pudo Tener La Revelación Que La Fe Es Por El Oír Y El Oír De La Palabra De Dios O Podemos Permanecer En Su Presencia En Oración Y En Ayuno Como Lo Hizo Daniel El Cual Ayunaba Permanentemente Y Oraba Tres Vezes Al Día Por Eso Cuando Estuvo En Peligro Ante Los Leones Dios Vino Y La Rescató Porque Tenía Comunión Porque Sabía Lo Que Era Habitar Al Abrigo Del Altísimo Morar Bajo Su Sombra O Podemos Permanecer En Obediencia Y En Servicio Tal Vez Como Lo Hacía El Apóstol Juan Quien Predicaba Y Predicaba El Evangelio Y No Se Cansaba Y Por Causa De Predicar El Evangelio Siendo Ya Un Anciano Fue Exiliado En La Isla De Pasmos Mas Estando Allí Seguía Él Habitando El Abrigo Del Altísimo Y Morando Bajo La Sombra Del Omnipotente Usted Y Yo Tenemos Esa Hermosa Oportunidad Sea Adorando Sea Orando Sea Ayunando Sea Leyendo Y Reflexionando En La Escritura Tenemos La Hermosa Oportunidad De Estar Allí Damos Gracias Al Señor Y Pedimos Que El Dios De Amor Paz Y Poder Le Bendiga Abundantemente Buenos días Hermanos Les saludo En el Amor Señor A cada Uno De Ustedes En Esta Hora Se Me Ha Encomendado Tener Un Tiempo No Cierto De Intercesión En Lo Cual Estamos Pasando Un Tiempo Digamos Muy Difícil Un Tiempo En Que Por Razones Obvias No Estamos Congregándonos Digamos En El Lugar Físico Que Es Nuestra Casa De Oración Pero Así También Le Damos Gracias Al Señor Porque Nos Da Esta Oportunidad A Través De La Tecnología En La Cual Nos Podemos Estar En Contacto Y Así Poder Saber Cómo Está Cada Uno De Nosotros En Pos De Eso Voy A Dar Lectura A La Palabra Que Está En Lucas Capítulo Ocho Versículo Veintidós Y Que Lleva Por Título Jesús Calma La Tempestad Amén Doy Lectura En Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Aconte Un Día Que Entró En Una Barca Con Sus Disípulos Y Les Dijo Pasemos Al Otro Lado Del Lago Y Partieron Pero Mientras Navegaban Él Se Durmió Y Se Desencadenó Una Tempestad De Viento En El Lago Y Anegaban Y Peligraban Y Vinieron A Él Y Le Despertaron Diciendo Maestro Maestro Que Perecemos Despertando Él Reprendió Al Viento Y A Las Solas Y Cesaron Y Se Hizo Bonanza Y Les Dijo ¿Dónde Está Vuestra Fe? Y Atemorizado Atemorizados Se Maravillaban Y Decían Unos A Otros ¿Quién Quién Quién Este Que Aún A Los Vientos Y A Las Aguas Manda Y Le Obedece Amén Amén Hermanos Amados Nosotros En Este Tiempo No Cierto Como Todos Sabemos Estamos Viviendo Un Tiempo Se Puede Decir De Tempestad En Que Hay Mucha Incertidumbre Y Mucha Preocupación Y A La Vez Muchas Veces También Un Tanto Estamos Angustiados Preocupados Por Lo Que Va Venir En Fin Pero Yo Lo Único Que Les Puedo Decir Como Hijos De Dios Debemos Mantenernos Firmes Avanzando Creciendo Buscando El Rostro Del Señor Y Que Este Tiempo En Que Estamos En Una Cuarentena Porque Nos Hemos Sometido Como Iglesia Como Pueblo De Dios A Las Autoridades Pero Provechemos Este Tiempo Hermano Señor De Apartar Ese Tiempo Rico De Tener Comunión Con Él De Poder Abrir Nuestro Corazón Delante De Él Y Poder Hablar Con Nuestro Padre Yo Siento Hermano Amado Que Detrás De Todo Esto De Esta Pandemia Hay Un Propósito De Dios Y Es Grande Y Es Poderoso Y Es Para La Iglesia Es Para Nosotros Amén Aquellos Que Le Servimos De Alguna Manera Al Señor El Señor Quiere De Nosotros Algo Más Y Ese Algo Más Hermano En Tu Oración En Tu Clamor Pregúntale Al Señor Padre Que Quiere De Mí Porque Estoy Segura Hermano Que Después Que Pase Todo Esto Porque Esto No Va A Ser Eterno Amén Ninguno De Nosotros Y Esperemos Que Así Sea Va Volver A Ser El Mismo Amén Entonces Yo Creo Que Es Un Tiempo De Buscarlo Un Tiempo De Clamor Un Tiempo De Gemir Él Está Con Nosotros Él No Nos Ha Dejado Él Es Fiel Él Es Bueno Él Eterno Amén Y En Esta Hora Hermano Los Voy Invitar A Que Oremos Tengamos Un Tiempo De Comunión De Oración En Lo Cual Podamos Ir Delante De Él Humillarnos Postrar Nuestro Corazón Reconociendo Su Grandeza Reconociendo Su Poder Reconociendo Que Él Es Dios Y Que No Hay Otro Él En Él Está Puesta Nuestra Fe Nuestra Esperanza Nuestro Corazón Espera En Él Amén Oremos Hermano Amado Dios Delante De Ti Estamos En Esta Hora Padre Unidos Señor Amado Rey En Un Solo Clamor En Un Solo Espíritu Gracias Papá Por Este Tiempo Que Nos Permite Papito Santo Acercarnos A Ti Confiado Y Seguro Porque Tú Estás Porque Tú Eres Real En Nuestra Vida En Esta Hora Yo Te Pido Padre Santo Para Afirma Nuestros Pies En La Roca Que Eres Tú Oh Dios Eterno Enseña Lo Que Tú Quieres Lo Que Tú Esperas De Nos Papá Muéstranos Señor Habla Al Corazón De Tus Hijo Rey De Gloria Oh Padre Santo Que Nos Unamos Como Hijos Tuyos Padre Sabiendo Padre Que Tú Estás Ahí Sabiendo Que Tú Estás Atento Al Clamor Y Gemido De Tus Hijos Oh Dios Eterno Sabemos Señor Que Tú Te Levantas De Tu Trono De Gloria Cuando Escuchas Un Gemir De Tus Hijos Papá Oh Rey De Gloria Gracias Jesús Gracias Papá Porque Tú Eres Grande Porque Tú Eres Santo Ya Que Como Leía En Tu Palabra Señor Tú Eres El Que Tiene El Poder Y El Dominio Tú Eres El Dios Vivo El Real El Tú Sigue Siendo El Mismo Con El Mismo Poder Padre Ese Dios Grande Ese Dios Todopoderoso Ese Dios De Milagro Ese Dios Que Está Dispuesto A Derramar Padre Oh Dios Eterno En El Nombre De Jesús Te Pido Padre Que Tú Llenes Nuestras Copas Cada Día Que Sean Rebozante Y Nuestras Vasijas Sean Rebozante De Ese Aceite Padre Oh Dios Eterno Para Seguir Avanzando Para Seguir Padre Delante De Ti Rey Deloria Cada Día Erguido Nuestros Lomos Papá Oh Si Señor Levántanos Levántamos Padre Como Pueblo Tuyo Como Iglesia Como Parte De Tu Iglesia Levántalos Con Poder Padre Renuévanos Fortalécenos Señor Y Alimentanos Cada Día Padre Con Ese Alimento Que Es Tu Palabra Con Lo Nosotros Señor Cada Día Somos Fortalecidos Padre Santo Oh Rey De Gloria Levanta Señor Y Permite Que Extendamos Nuestras Alas Padre Como El Águila Y Podamos Volar Alto Padre Santo Dios Eterno Y Podamos Volar Alto Padre Amado Buscando Tu Rostro Oh Papito Santo Gracias Por Este Tiempo Gracias Porque Tú Estás Con Nosotros Gracias Porque No Estamos Solos Gracias Porque Tú Eres Real En Nosotros Papá Gracias Porque Un Día Tú Nos Llamaste De Las Tinieblas A La Luz Y En Esta Hora Podemos Dar Testimonio Que Somos Tus Hijo Y Que Eres Tú Nuestro Dios El Grande El Creador Oh Padre Santo Gracias Gracias Por Este Privilegio Padre Amado Porque Podemos Orar Porque Podemos Clamar Porque Podemos Interceder Delante De Sabiendo Que Tú Estás Aquí Sabiendo Padre Que Tú Respondes Señor Sabiendo Padre Que Tú Hablas Jesús Sabiendo Padre Que Tú Consuelas Padre Que Tú Sanas Que Tú Libertas Oh Papito Santo Gracias Por Este Tiempo Oh Padre Santo Bendice A Cada Uno De Mis Hermanos Y A Cada Uno De Que Se Encuentra Padre Escuchando Oh Dios Eterno Bendice Nuestra Vida Y Ayúdanos Cada Oh Padre Santo Que Se Produzca Un Despertar Glorioso Oh Padre Santo En Tu Iglesia En Tus Hijo Oh Padre Santo Renueva Nuestra Vida Y Así También Padre Nuestro Espíritu Padre Amado Sea Lleno De Tu Presencia Oh Papito Santo Gracias Gracias Te Jesús Amén Y Amén Gracias Señor Gracias Jesús Mis Hermanos Que el Señor Nos Ayude A Seguir Firmes Y Adelante Y Con La Ayuda Del Señor Nos Veremos Pronto Gracias Dios Dios Cuida De Mí Bajo La Sombra De Sus Alas Dios Cuida De Mí Yo Amo Su Casa Y No Bando Sol Y No Estoy Solo Porque Sé Dios Cuida De Mí Dios Cuida De Mí Bajo La Sombra De Sus Alas Dios Cuida De Mí